He matado con mis manos desnudas, viéndoles en los ojos, como sus almas se iban de sus cuerpos, disfrutando cada mueca de dolor. Soy el terror encarnado, el destructor total, pero un papel maldito me hizo caer brutal. Soy el asesino desalmado, el terror encarnado, masacrador de miles, inocentes devastados, con mis manos destruí todo lo que encontré, pero un papel maldito, mi puerta quebranté, muerte y destrucción, mi legado inmortal, un simple corte de papel, mi derrota brutal, tormentas de sangre, a la pereza ni anda, pero el papel me venció, me hizo llorar. A través de guerras, ríos de sangre crucé, ningún enemigo mi furia pudo detener, pero esa boca fina, con su filo traidor, me mostró el dolor, de la forma peor. Muerte y destrucción, mi legado inmortal, un simple corte de papel, mi derrota brutal, los rentas de sangre, a la pereza ni anda, pero el papel me venció, me hizo llorar. Miles de almas perdí, en mi camino oscuro, el terror sembré, mi poder absoluto, pero esa hoja traicionera, con su corte feroz, me enseñó que hasta el fuerte, puede caer afloz. Muerte y destrucción, mi legado inmortal, un simple corte de papel, mi derrota brutal, los rentas de sangre, a la pereza ni anda, pero el papel me venció, me hizo llorar. Camisetas negras, con creños y plenales, chaqueta de cuero, combates inmortales, fatalores ajustados, cadenas que resuelan, bolas negras de combatear, ni tormentas de sangre, ni gritos en el aire, nada me hizo daño, ni la muerte en su enjambre, pero en un simple papel, encontré mi fin, la ironía cruel, de un destino sin fin. Muerte y destrucción, mi legado inmortal, un simple corte de papel, mi derrota brutal, los rentas de sangre, a la pereza ni anda, pero el papel me venció, me hizo llorar. Desayuno, vidrios, triturados con el cine, ideal del hombre de mi energía, asesina, llevo a cito su y fui, con mi carganta, derrindando con los demonios al calor del ator. Muerte y destrucción, mi legado inmortal, un simple corte de papel, mi derrota brutal, tormentas de sangre, a la pereza ni anda, pero el papel me venció, me hizo llorar. El papel se ríe, su pilo infernal, mi poder quebrado en un acto trivial, con sangre y furia, mi historia final, muerte y destrucción, mi himno fatal.